Hola compañero, compañera Dera, hoy estamos para compartir bioenergía aurea en vivo y en directo. Hoy vengo a acercarte esta metodología de limpieza frecuencial para que puedas aprovecharlas, para que puedas probarla y ver de qué estás tratando, pero así en carne propia, ¿sí? Vamos a ver si hacemos un tipo sorteo entre las personas que están presentes, y si te encontrás con este video luego de ser grabado, ahora estamos en vivo, vas a ver realmente cómo funciona, ¿sí? Estoy con mi hermana, con Laura, así que bueno, vamos a ver, y para que sea justo todo este tema, les comento a todos los que están en el chat, ¿cómo vamos a trabajar hoy? ¿sí? Voy a, una vez que sale sorteada una persona, lo que voy a hacer es preguntarle qué es lo que más le está afectando en la vida en este momento, ¿sí? No valen cosas generales como dinero, problemas de dinero, problemas de amoríos, es como muy grande eso, algo muy diferente es decir, por ejemplo, ansiedad, una emoción, una preocupación determinada, un dolor en alguna parte del cuerpo. Hoy vamos a ver todos temas específicos, ¿por qué temas específicos? Porque justamente temas más generales implican mayor tiempo, y yo lo que quiero es que te vayas de acá viendo cómo funciona la bioenergía hoy, ¿está bien? Así que bueno, he pensado en hacer, vamos a hacer sesiones cortitas, ¿sí? Así que bueno, todos los que están ahora en vivo, ¿sí? Vamos a pedirles, voy a pedirles que piensen en un número, en un número del 1 al 20, ¿sí? El primero que escriba ese número en el chat, ¿sí? Yo ahora le voy a escribir en el chat privado a Laura cuál es el número, que elegí, obviamente tiene que estar de antemano, y ahí les pongo otro el papelito después. Entonces, a ver, las personas que quieran participar, que quieren que se le haga la sesión, así en vivo, por favor te escriban el nombre y al lado el número. Muy bien. Laura te escribí en el chat privado, cuando veas que escriben el número, me avisas. Si ven que no está escrito por ahí, si les ocurre otro, igual lo vuelven a probar, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pueden tratar? Pueden tratar emociones, pueden tratar pensamientos repetitivos que no se van, o incluso algún shock también, ¿sí? Mientras va entrando gente, ¿sí? Hasta ahora no han mencionado el número. A ver, voy a tirarles otras ideas de las cosas que pueden tratar hoy acá, ¿sí? Por ejemplo, alguna situación traumática que hayan vivido, y aunque la hayan tratado con psicólogos, con otro tipo de personas, a lo mejor no han logrado sacar de raíz todo eso que uno siente, todo eso que uno piensa, ¿sí? Y es lo que nos está enturbiando, por así decirle, nuestra razón, nuestras sensaciones, nuestras emociones, ¿sí? Y en realidad se expresa en nuestro bienestar, ¿sí? Muy bien. Ahí están entrando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el numerito, ¿sí? Para que sea más, este... Vamos a empezar de ahora, vamos a hacer otro, vamos a cambiarlo. Para la gente que recién ingresó, vamos a cambiar a colores, ¿sí? Elijo un color que ya tengo escrito, y luego volvemos al número. Que ahí somos más personas. Voy a poner un color. Laura, ahí te pasé el color. A ver quién es el primero que escribe el color. Hola Juana, Carolina, Janina, hola Graciela, hola a todos, hola Elcita, que siempre está. A ver... Vamos con... me parece que alguien dijo violenta, Carolina. Ahí está, Carolina. Ahí está. A ver, para que sea este... ¿Ahí lo ven? No, no se ve, ¿no? Ahí está violeta. Bien. ¿Vamos entonces a Carolina? Bien, Carolina. Carro español. A ver. Por favor. Eso, vamos a empezar con Carolina, ¿sí? Carolina, lo que te pregunto es... Si te animás a poner en el chat, ahí Laura recoge la pregunta. ¿Cuál es la problemática que tenés en este momento? ¿Qué es lo que más te está molestando? ¿Sí? Es una emoción, un pensamiento, un sentimiento. O ponés, este, qué tan mal se siente lo que te pasa y luego yo busco de qué viene, ¿sí? También para los que vengan luego, ¿sí? Y para Carolina también, siempre es bueno poner una intensidad, ¿sí? Una intensidad del 1 al 10, 10 es lo máximo, ¿sí? Vamos a suponer, si es un dolor, es 10, sería un dolor insoportable que puede tener uno, ¿sí? Un 5 es un dolor cargadito, pero no tanto, y un 1 es casi insignificante. A todo lo que ustedes digan que tienen, van a ponerle una intensidad. ¿Para qué? Para poder evaluar después cuánto se dio, ¿sí? ¿Cuánto se sanó? Bueno, ya hay novedades de Carolina. Yo lo que voy a ir haciendo mientras Carolina nos escribe, ahí en el chat, voy a ir articulando a todas las personas que estén en el chat, las voy a conectar conmigo para que después sea más fácil, justamente, liberar lo que haya que liberar. Muy bien, vamos a estirar esas células, vamos a ponerle longitud. Vamos a fortalecer a todos los que están aquí para que se sientan dignos de poder curarse y de quitarse algo hoy, ¿sí? Ese es el teléfono, mostrando que estamos en vivo. Bien, Carolina. ¿Ya contestó Carolina? ¿Laura? Aún Carolina no contestó. Hola a todos. Estoy pendiente del chat. Porque no sé, hay que ver si se anima a poner algo, si no pasamos a otra persona para no perder tiempo, ¿sí? No sé si Caro está conectada. Vamos a hacer una cosa, mirá. Estoy viendo a Juana de La Paz, ¿sí? Que puso morado, el morado es parecido, ¿sí? El morado es parecido. Bueno, entonces le preguntamos. Eso, vamos a preguntarle, vamos a hacerle, vamos a preguntarle a Juana cuál es la problemática que tiene, ¿sí? Pasamos a Juana, y luego si viene Carolina, se lo hacemos a Caro, ¿está bien? Bueno, entonces a ver Juana, ahí está. ¿Te contesta que sí? ¿Te contesta que sí? ¿Tiene que formular? Sí, sí. Como si estaría conmigo, yo siempre pregunto en las sesiones, ¿qué problema tenés? ¿Qué te está afectando? Yo estoy evaluando y Juana es muy mental, ¿sí? Juana es una persona muy mental, seguramente tiene problemas de interpretación. Ah, recién puedo verlo. Bueno, vamos las dos, dale, pongan que vamos a hacerle la sesión a las dos, vamos a apurarnos. Caro, vos ponés, por favor, cuál es tu problemática, y lo mismo a Juana, ¿sí? A ver cuál es la primera. Y estén todos atentos a ver si podemos quitar todo esto que le quitemos a Carolina y a Juana, a ver si lo podemos usar para todos los que están acá, ¿sí? Eso. Anímense lo que ustedes sientan, lo que ustedes quieran tratar. No les tiene que importar que sea una emoción, una sensación, un dolor, un recuerdo, lo que quieran. Están dudosos. Vamos, vamos, así lo hacemos rápido. Acá estoy tocando la bioquímica básica en Juana, para que pueda recibir bien los tratamientos. Soy muy ansiosa, bien. A ver Carolina, ¿ansiedad de cuánta ansiedad? Del 1 al 10. ¿Cuánta? ¿Hay gente ansiosa en el chat también? Muy ansiosa. Un 9. Esperanto. Todas las personas que están acá en el chat, piensen en esos momentos en que se ponen ansiosos. ¿Sí? Lo que se puede notar en la vibración es que la mayoría, sobre todo Carolina, tiene, como lo estamos evaluando a través de ella, lo que tengo para decirle a Caro es, ella hace sobreesfuerzo para hacer la cotidianidad, ¿sí? Para cumplir horarios, para llegar a todo. Hace un sobreesfuerzo, eso genera una ansiedad extra. ¿Sí? Ese es el problemita. Lo que vamos a hacer es desconectar toda esta temática de subsistema nervioso central, como siempre. Hola, Miriam. Bien. Algo más. Como están trabajando así, estamos trabajando individualmente, pero estamos trabajando a nivel grupal, si no sienten los efectos rápidamente, hay que caminar o saltar. ¿Vieron el que hace este, justamente español, que hay que zapatear, ¿sí? Bueno, zapateen un poquito, caminen un poquito para activar la energía y para que se agilice toda la limpieza. ¿Sí? Bien. Mientras. Continuamos con el tema de Carolina y ya nos está diciendo Juana que tiene... Náuseas, náuseas cuando le hago reiki a alguien. Muy bien. A ver. Carolina, cuando haces reiki, ¿sí? Cuando te conectás, psicológicamente y rechazo, ¿sí? Rechazo a eso que estás quitando, a eso que estás tratando de limpiar. Es algo biológico, es algo natural. No es que lo rechazás conscientemente, ¿sí? Tu cuerpo, digamos, no acepta todas esas energías. Por eso lo que te aconsejo es fortalecerte antes, siempre tenés que sentirte fuerte antes de hacerte reiki o lo que sea que hagas. Porque si vos no sabes sellar tu aura, ¿sí? Ustedes saben que el reiki es recibir la energía del universo, ¿sí? Ahora, vos tenés que estar bien sellada y bien completa de esa energía. Si vos vas y le haces reiki no estando 100% equilibrada, corres el riesgo de influenciarte con esa energía que estás intentando o quitarle o limpiar o armonizar de la persona. ¿Sí? Los mareos en la náusea siempre tienen que ver con el cerebelo y es la falta de equilibrio que yo te digo, ¿sí? Con eso tiene que ver. A ver, vamos chequeando la ansiedad. A ver, Carolina, ya creo que estamos en el momento de chequear. A ver, ¿en cuánto está la ansiedad ahora? Si podés contestar. A ver. Mira, ahí hay alguien más, Marisa. Abre el rejito de ser el rejito de los rejitos acá, chicos. A ver, Carolina, ¿me decís cómo va? Un poquito menos. Bien, va a leerlo. ¿Por qué? Vamos a hacer una aceleración para que... A Carolina vamos a hacerle... Vamos a hacerlo a todos, ¿sí? Pero bueno, es especial para Carolina. Vamos a fortalecer en este caso todo lo que tiene que ver con su sistema circulatorio. Su sistema circulatorio está denso, ¿sí? Arterias, venas, vasitos. Los vasitos sobre todo, de la parte inferior del cuerpo de Carolina, que está muy estancado, entonces no puede correr la energía. ¿Sí? 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 Y en cuanto a chacras también están, esos torbellinos de chacras también están un poco quedan las correcciones rápidamente. Entonces vamos a conectar, a ver. El cuarto, este de acá, el que siente, el emocional en caro, está a dos, ¿sí? Y a nivel de grupo, ven acá en el pecho, que voy a aprovechar a abrírselos a todos. Si vos me estás mirando ahora en diferido también, conectate conmigo y trata de sentir lo que estoy haciendo. Sí, Juana, sé que sos mental. Eso se siente muy fuerte cuando uno lo hace. Bien, lo que vamos a hacer ahora para acelerar más la percepción de ustedes, muy bien, respiren profundo, exhalen, respiren profundo, exhalen, una vez más, respiren profundo, exhalen, eso es, a ver Karo cómo va y si alguno quiere comentar sobre esto de la ansiedad. Mientras tanto, vamos a poner a prueba Laura. Laura, ¿qué temas se han nombrado en el chat? Si me podés decir, quizás podemos ir así de forma más rápida. A ver, ¿qué otro tema se ha nombrado en el chat? Bueno, están haciéndote consultas, ya te digo, creo que estuviste leyendo las consultas de Marisa. Dame un segundito. Sí. Que te comenta que si hay algún nerviosismo en el pecho antes de abrirle registro a otra persona. Le está haciendo consultas sobre ese tipo de... Bien, voy a aprovechar, para todos los que son terapeutas, ¿sí? Claro. Incluso para las mamás, que las mamás siempre estamos con los niños, ¿sí? Nuestros niños, hijos, nietos. Entonces, en realidad cuando uno va a ayudar a alguien, recuerden, las manos, siempre que uno quiere que salga la energía, liberar la energía sin saber alguna técnica, siempre es, siempre en la espalda. Esa palmadita en la espalda, ¿sí? O poner nunca acá, nunca hay que tocarle acá a la persona, así al niño. Siempre en la espalda, como que tenga una salida, esto es muy importante, ¿sí? Ahora, para todo el que sea terapeuta, soy una persona un poco particular en ese sentido. No uso velas, no uso... Para mí este lo de la ropa, cómo estamos vestidos, todo ese tipo de cosas, para mí son como adornos, ¿sí? Yo confío plenamente en la conciencia, ¿sí? En el aquí, en el ahora. En el ahora, no hay pasado ni presente, miren lo que les digo, en el ahora no hay presente ni futuro. Es el ahora. Está todo acá, exacto ahora para limpiarlo. Por lo tanto, cuando vos vas a tratar de ayudar a alguien, ¿sí? Ya sea porque lo haces terapéuticamente, o lo haces por cariño, o por lo que sea, es acordarte de ponerte en el punto cero. Para estar en el punto cero se hizo un taller, ¿sí? Que está acá en caja de Pandora, que se hizo con Luis. Así que les digo, creo que se llama estar en el punto cero en el 2015, para entrar en el 2016, una cosa así. Así que búsquenlo, siempre tienen que ponerse en el punto cero. Pero el punto cero es el mayor poder que puede tener un ser humano. Es neutralidad. Entonces, si mi hijo está llorando, si se lastimó, y yo estoy muy ansioso, estoy nervioso, no sé cómo reaccionar, cierren los ojos y digan, estoy en el punto cero, elijo hallarme en el punto cero, respiren y ahí sí, van y ayudan. Al hijo, al nieto, a esa persona. Lo mismo para hacer cualquier tipo de sanación. ¿Por qué? Porque si ustedes se dejan influenciar, tampoco van a rendir. La sanación que le hagan a esa persona no va a ser este al 100%, ¿sí? Va a estar intervenida. ¿Y qué es lo que puede intervenir tuyo? Y juicios, críticas, creencias, ¿sí? Entonces, uno como terapeuta tiene que estar completamente neutral, completamente limpio, ¿sí? O sea, mente en cero, el corazón también, todo lo que es la zona del bajo vientre también equilibrada, para que podamos aplicar esa técnica que elegimos, ¿sí? Bien, Laura, ¿me querés decir otro tema que se haya tocado en el chat y que quieran trabajar? Sí, Gaby. Armando está escribiendo con la cuenta de Ana Romero. Bueno. Y él está pasando por una situación de estancamiento financiero. Te comenta que es comerciante, que tiene buena venta, pero que está bloqueado. Bien. Vamos entonces a conectarnos todos. Voy a ver, empezar, ya les dije, es un tema un poco general, pero para ayudar a todos, ¿sí? Vamos con estancamiento financiero. Todos piensen en el estancamiento financiero, por favor. Ya apareció Maura. Bueno, a ver, estancamiento financiero. Armando tiene bloqueado la parte financiera por el cuerpo. Porque todos pensamos que la mente, las emociones, la psiquis, va a afectar a, en este caso, lo financiero, ¿no? Pero en el caso de él, es la parte física que está bloqueando la parte financiera, ¿sí? Entonces vamos a ver. Armando seguro que tiene problemas intestinales, creería. Hay que ver de qué tipo, no lo sé. Vamos a hacer todo un reseteado, para todo lo que estamos acá, para el colon. El colon, ¿por qué es tan importante? Porque ahí está todo lo que dejamos salir. ¿Sí? Todo lo que dejamos salir del cuerpo. Y un pensamiento, también, el cuerpo siente que lo tiene que dejar salir. ¿Sí? Entonces, una emoción es lo mismo. Si yo me peleé con mi novia, mi novio, mi pareja, lo que sea, y no quiero, esos intestinos también se van a resentir. ¿Sí? En este caso, en el caso de Armando, a mí lo que me dice es que esos intestinos no están funcionando al 100%. Entonces, es al revés. El intestino no está funcionando bien. ¿Sí? No deja de salir todos los desechos como tiene que ser. Por lo tanto, la psicología dice, ah, entonces no tengo que dejar fluir las cosas en mi vida. En este caso, el dinero. ¿Sí? Entonces, vamos a corregir ese defecto. A ver, todos los que tengan problemas intestinales, por favor, piensan en esa zona del bajo vientre. Y vamos a fortalecer a todos para que dejemos ir el pasado primero. El pasado, las identificaciones con nuestros padres, las identificaciones con esos grupos, cuando éramos adolescentes o niños. Y ahora no sé si queremos ser así. Y ya que estamos, ¿qué les parece si dejamos ir karma? Karma con lo financiero. Lo que debemos y lo que nos deben a nosotros también. Llega un momento que hay que dejar ir también lo que nos deben. Para que uno suelte. ¿Sí? Y empecemos de cero. La bioenergía aurea es del punto cero. Es empezar cada día. Cada día que sale el sol, porque el sol salió siempre, aunque esté nublado. Cada vez es elegir qué quiero para mi vida. Cada día. Cada día. Armando, obviamente, tiene mucha preocupación. Y hay culpa también, Armando, ¿sí? Hay culpa. Por lo que no hizo. Lo que él considera que no hizo en su momento. Ya hay que dejarlo ir, ¿sí? Lo que hicimos y lo que no hicimos. O sea, volvamos para atrás para ver qué podemos cambiar. La culpa no tiene cabida en la nueva era. Siempre que no le hagamos daño a alguien, ¿eh? Ojo. Eso no está bueno. Bien, me gustaría que Armando diga algo. ¿Qué va sintiendo? ¿Si siente que se movilizó algo? Y mientras tanto Armando nos contesta. Laura, que me diga otra pregunta, otra consulta. Me parece que vamos mejor así, ¿eh? Sí. Bueno, después de lo anterior, te cuenta Juana de la Paz que le dolió la cabeza. Carolina también se expresaba que le dolió la cabeza, el pecho. ¿Le duele la cabeza ahora? ¿Ahora le duele la cabeza? Ahora, no sé, en este momento, pero lo escribió hace un ratito, cuando terminó. Elsa Pons te dice, dolor en el pecho, no poder dormir, falta de concentración. Bien. Vamos a conectarnos todos, 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 todos con esa línea media. ¿Sí? ¿Sí? Y creo que llegó el momento de dejar ir a nuestros muertos. ¿Sí? Esta encarnación llega hasta acá. Y por mucho que queremos retener a todos los seres, eso es imposible. Imposible porque elegimos vivir en esta dimensión. ¿Sí? Entonces vamos a dejar ir a todos esos muertos. Y vamos a dejar ir también a todos los que, a todos esos muertos que murieron, valga la redundancia, siendo niños, chiquitos, de nuestro árbol transgeneracional. vamos a quitarnos el dolor y la pena acumulada, sobre todo en el pecho. y vamos a quitar toda energía de estancamiento. ¿Sí? Cuando nos dejó alguien. ¿Sí? Independientemente de que haya fallecido o que se haya terminado una relación, así sea de amores, de familia, de socios, negocios. Para acelerar un poquito todo, vamos a imaginarnos que respiramos, que inhalamos, azul. El azul, por eso tengo acá, cosa otra vez, el celeste así, celeste azul, al inconsciente le dice limpio. ¿Sí? Tiro del tapón y suelto. Eso es. Inhalamos azul, exhalamos azul. Carolina, ahí estoy viendo que Carolina tiene náuseas. Ya te dije, Caro, lo que tenés es, justamente es desequilibrado el sistema nervioso y todo lo que tiene que ver con el cerebelo. ¿Sí? También, seguramente tenés muy tensionada la zona acá de la cervical y todo ese tema. ¿Sí? Cuando hay agarrotamiento, contracturas, también puede contraer, digamos, todo lo que tiene que ver con el cerebelo que está acá en la cabeza y eso hace que uno se maree. Cuando se levanta rápido, cuando se acuesta, ¿sí? O cuando hace, obviamente, una limpieza de estas. ¿Sí? Laura, pasame novedades. Y vayan escribiendo, al ritmo de Laura lo vamos a ir haciendo. Mauro Labarca propone el tema de la desvalorización. Te pone, o es un tema muy grande, muy abarcativo. Sí, sí, lo dice porque lo sabe, es claro, el tema de la desvalorización es, este, todo de alguna u otra forma termina en desvalorización. ¿Sí? Si yo no me acepto, eso termina en desvalorización. O sea, no hay valor en mí, siento que soy una porquería, me aparto del mundo. ¿Sí? Si alguien me deja, porque si a alguien no le gusto, yo siento que soy una porquería y me alejo del mundo. Todo es desconexión. ¿Sí? Entonces, claro que es un tema. Pero, este, lo que puedo hacer, ¿sí? Es, a ver, piensen, este, en cuánta autoestima se tienen. Si yo acá les digo, del 1 al 10, 10 sería amarse tal cual uno es. Si estoy gordita, si no estoy gordita, si estoy bien, si estoy grande, si estoy chica, ¿sí? Una autoestima de 10 sería estar espléndido, espléndida. ¿Sí? Céntrense en esa autoestima. Por ese lado puedo ayudarlos un poquito. ¿Listo? Hola, Estela, Noguera, Noguera, este a mí también. Vamos a centrarnos. Muy bien. ¿Cuánta autoestima tengo? Todos, Graciela, estamos haciéndolos todos juntos. Conéctate conmigo y vamos a sanar todos estos. Vamos a quitar los efectos acumulados de la baja autoestima en todos nosotros. sobre todo la de la infancia. Y vamos a sacar también la incertidumbre de si gustamos o no gustamos, si está bien lo que hacemos o no está bien y toda esta temática. o no está bien. Gracias. Muy bien. Para darles una ayudita más con esto de la estima, de paso les digo, el 14 de mayo está nuevamente el taller de autoestima y autosabotaje en donde evaluamos toda esta temática, ¿sí? ¿Sí? Vamos a quitar toda esta baja autoestima a causa de esos semejantes que están allí. Muy bien. Esa es la actitud. Graciela dice, yo soy así como soy y no me interesa lo que piensan los demás. Es la idea, ¿no? Es la idea, que todos seamos así. Muy bien. Para lo que es autoestima, siempre está FT, esos golpecitos, ¿se acuerdan? Que algún día tendríamos que hacer la técnica. He visto, ahora no recuerdo el nombre del chico, del terapeuta, mira, porque lo vi a Mauro Labarca, también es terapeuta de FT, así que algún día estaría bueno, si él quiere, si él se anima, a que lo hagamos juntos. Y también pueden poner temática y aprenden a darse estos golpecitos, ¿sí? Y a liberar emocionalmente todo este tema. Lo que sea, si tengo ansiedad, voy golpeándome con las yemas de los dedos, ¿sí? Y voy corrigiendo la energía del cuerpo. Bien, Laura, pasemos a otra cosa. A ver. Gabriela, Gabriela, ¿cómo la consulta? ¿Cuál? Sí. Mayra. Mayra. Sí. Mayra, te dije. Me duele el hombro como si fuera mal. Y damos la parte derecha, un poco, un poco, un poco. Bueno, ¿cuánto dolor? Es importante esto. ¿Cuánto dolor tiene el hombro? Del 1 al 10, 10 como máximo. ¿Cuánto dolor? Y conéctese todos, si tienen algún dolor, por favor. ¿Sí? Se conectan todos con algún dolor que tengan, ¿sí? Y a Mayra le preguntamos cuánto dolor en ese hombro. Claro. Un 6. Muy bien. Vamos a ver. Conéctese todos, por favor, con algún dolor que tengan, ¿sí? ¿Sí? Bien. Es un dolor reflejo el que tiene, ¿sí, Mayra? No, no está ahí en el hombro. Vamos a buscar de dónde viene ese dolor. ¿Sí? El problema está en la cadera derecha. ¿Sí? 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 Muy bien. Muy bien. Vamos a conectar esas zonas de dolor a la médula. Por el sistema linfático de todos los que estamos. Vamos a corregir el pH para que esté a niveles óptimos. Claro, Miriam. Eso es. Vamos a quitar de todos los, por lo menos, de los que estamos aquí presentes. Y ojalá que cuando vos te conectes conmigo en diferido también, puedas conectarte bien conmigo. A ver si te puedo aliviar el dolor. Muy bien. Respiramos. Exhalamos. Respiramos, exhalamos. Y ahora vamos a preguntar, ¿sí? Vamos a preguntarle a Mayra a ver si sigue sintiendo un 6 de dolor o si ya está más aliviado. ¿Sí? Y mientras tanto, mientras contesta Mayra, vamos a ver si hay otra preguntita, Laura. Recuerden que hoy hacemos una horita. Miriam te está comentando, Miriam, Noemí. Que cuando nombraste dejar ir a alguien que murió, que eso le llegó. Claro que sí. Ahí liberaste algo. ¿Sí? Puede ser tuyo, puede ser de esta vida, o puede ser quizás de ancestros. ¿Sí? Alguien que no dejó ir tu mamá, tu papá, tus abuelos. ¿Sí? Ahora como no es individual, lo estamos haciendo así en grupo. No podemos saber exactamente, pero cuando uno hace una sesión de bioenergía, uno va uno por uno viendo. ¿Sí? Exactamente de dónde viene, de por qué, para qué, y ahí sí, se limpia. Muy bien. ¿Más temáticas a trabajar? ¿Dolores de cabeza tiene alguien ahora? ¿Dolores de cabeza tiene alguien ahora? Bueno, nómbrame lo de antes, entonces. Vamos, aprovechen. Lo que quieran. No, ahora yo no tengo dolor de cabeza. El dolor de cabeza, este, el dolor de cabeza no es tan difícil sacarlo. No es tan difícil sacarlo. Porque siempre tiene que ver con la circulación de la sangre. Esa circulación que nos llega a la cabeza, entonces, o se acumula, o es porque está esta. Entonces, ustedes tienen que pensar en la cabeza, en el sistema nervioso, respiren y conéctense, y vayan exhalando y exhalando. Conéctense con algún video donde haya hecho, donde esté haciendo bioenergia aurea, y para que sea más fácil también. Respiren y va a ir esa sangre relajándose, ¿sí? Es que liberan los centros. Gabriela. Gabriela. Estela Noguera. Estela Noguera. Sí. Cabeza, trapecios y nuca. Trapecios y nuca. ¿Cómo, cómo? Abierto un poquito. Cabeza, trapecios y nuca, Estela. Estela Noguera. Me imagino que debe ser contractura. Me imagino. Bueno, entonces vamos a la zona contracturada. Elijan una zona contracturada, ¿sí? ¿Les parece? ¿Sí? Una zona que esté contracturada y voy a hacer lo que pueda de acá. No soy masajista, pero con energía, ¿sí? Me imagino que me nombra siempre la zona, viste, que está contracturada, ¿no? Así que vamos a ver si podemos ayudarla a ella. Y a todos los que estén aquí con contracturas, ¿sí? A centrarse en esa zona. Muy bien. Resistirnos las menijas por dentro y por fuera. Acá hay fobias de vidas anteriores, eso hay que verlo. Esperemos poder sacar la mayoría. ¿Sí? 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 Muy bien. Aquí tienen una joyita, y cuando estén muy contracturados pueden volver acá, los que lo vieran, y se enganchan y tratan de armonizarse y sacar las contracturas. Muy bien. Vamos a seguir viendo a ver qué más hay. A ver, Laura. Juana de la Paz. Calculo que dolor de rodillas y te evalúa el dolor en un 5. En un 5, en las rodillas. Bueno, todos los que tengan dolores de rodillas, o en algún hueso, también puede ser. ¿Sí? Vamos a trabajar eso. Conéctense con ese dolor. Y a ver, Juana. ¿Sí? Ella tiene mucho karma de otras vidas, de haber doblegado a personas. ¿Sí? No hay que asustarse. Todos estamos acá para experimentar. Hemos estado, hemos causado daño, nos han causado daño. Esto hay que aceptarlo. ¿Sí? Hola, Janina. Bueno, Juana, está diciendo por ahí, parece que agarro sueño. Eso es relax. Bien. Se te va a ir un poco el rodillo de rodilla, ¿eh? No sé qué tanto, pero bueno, bastante se te va a ir, porque había karma ahí. Muy bien. ¿Había angustia por ahí? ¿Puede ser? Vamos a conectarnos todos con la angustia. ¿Sí? 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 ¿Toda esa vez que sentimos angustia? Angustia viene de angosto. Viene del canal de parto. ¿Sí? De ahí viene esa palabra. Cuando sentimos angustia es porque estamos ante algo nuevo, ante algo desconocido. La persona siente angustia ante la muerte, siente angustia ante lo desconocido, siente angustia, este... Es algo nuevo, es cuando uno es esa incertidumbre, que uno no sabe qué va a pasar después. Uno siente angustia también ante el vacío. ¿Sí? Entonces, vamos a fortalecernos a todos los que estamos acá frente a esa angustia, frente a lo desconocido, frente al no saber. La vida se trata de esto, de no saber qué te va a suceder. Si uno supiera qué te va a suceder, no tendría sentido todo esto. Y donde antes había angustia, vamos a poner confianza. Fe en mí. Confianza. Bien, Laura, ¿me querés decir, por favor? Armando te pregunta, con respecto al tema del estancamiento financiero que estuviste tratando antes, te pregunta si el estancamiento financiero es por bloqueo propio o por algún ancestro. En el caso de Armando. Ahí voy, estoy midiendo. ¿No? 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 Hay algo para que investigue, le tiro un dato. La mamá de su mamá, o sea, su abuela materna, tiene asuntos sin resolver, ¿sí? O ha dejado asuntos sin resolver, que investigue y algo le va a resonar, por ahí se va a liberar mucho, ¿sí? No sé si exactamente nadie es culpable de, hay información que entra de varios lugares, pero él tiene que tratar, tiene que trabajar, se averigua qué es lo que le sucedió a esa abuela en cuanto a lo financiero, ¿sí? Algún tipo de ruina que puede haber sentido, ¿sí? O la dejaron en ruina a ella en ese sentido, o ella arruinó a otras personas. La energía es la misma, ¿sí? El tema es que él va a tener que trabajar eso desde la conciencia, no hace falta ir a hacer otra cosa, ahí afuera, ¿sí? Es entenderlo. Ahí está Miguel, hola Miguel. Bueno. Te planteas mucho el tema de la angustia, hay muchos que te plantean eso, que sienten angustia, la ansiedad, la angustia. A ver, los que todavía siguen sintiendo eso, que se conecten conmigo, por favor, que piensen en mí, porque ya no hay ni miedo ni angustia, hay otra cosa, evidentemente. A ver. Vamos a ver qué es. Es frustración. Lo que más siento es frustración. Así que vamos a liberar el sistema nervioso central de toda la frustración acumulada. Independientemente que haya sido por relaciones, por dinero, por salud, por lo que sea, vamos a quitar todo de ahí. De nuestros ambientes. Y cada vez que detectemos personas frustradas, por favor, vamos a sellarnos. Estás frustrado, no tengo por qué frustrarme, yo también, ¿sí? Ya pasaste por eso. No vuelvas a caer en lo mismo. Porque si vos te frustrás también tampoco podés ayudarlo, ¿sí? Empeora todo. Entonces voy a fortalecerlos a todos para que no se frustren, viendo frustrados, ¿sí? Recuerden que el camino es propio. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Cómo se sienten ahora? Bien, otra consulta, Laura, que podemos sacar algo más. Tenemos las consultas de Mayra. Mayra te comenta. Te dice que por malas experiencias laborales, hace años que perdió la confianza en su vida laboral. Que quisiera volver a sentir seguridad, como puede regresar a trabajar sin miedo. Y más adelante, te comenta, te pregunta, ¿cómo pudo haber afectado el haber vivido un parto difícil? ¿Difícil? ¿Y cómo puede superarlo? Acá pone, si permeo algunos aspectos de mi vida. Aclara que el parto difícil fue su propio parto. El parto de cada quien es definitivo. Ustedes imagínense que no es lo mismo que te estén esperando, que haber nacido apurado, ¿sí? La persona que nació, que ya salía, es como decir, ya está, ya tiene que nacer, y nace a las apuradas, es una persona que tiene una ansiedad constante. Por lo menos en biodescodificación se estudia eso, ¿sí? Hay como un estar apurado siempre, siempre corriendo a traer reloj. ¿Sí? La persona que llegó con un parto, ¿vieron? Cuando pasaron las 40 semanas, es lógico, 41, 42 semanas, tienen que ir y hacer una cesárea. Casi siempre cuando vienen retrasados son personas lentas, no se pueden levantar para... O sea, les cuesta levantarse de la cama. ¿Sí? Todo les cuesta mucho, como que energéticamente es como que siempre van un paso atrás. ¿Sí? Dicen que psicológicamente, no la energía. La cesárea son personas que como los asistieron, los ayudaron a salir, no tuvieron que hacer fuerza para salir a ese mundo nuevo, ¿sí? Porque es traumático, de ahí la angustia, ya les decía, pasar por ese canal de parto. ¿Sí? Todos los que nacieron por cesárea, hay que tener en cuenta que esa gente casi siempre tiene, depende más de los otros, que le digan, siempre están esperando que le digan a los otros si está bien, si está mal, lo que quieren, lo que no. ¿Sí? Yo lo estoy hablando en general, no sé cuál es el caso particular exactamente de... ¿Quién era? Moria. Bueno, exactamente cuál era el caso, pero claro que tiene que ver. ¿Sí? Parto natural, pero yo no quería nacer. A una vez, acá habría que ver por qué no quería nacer o por qué me está diciendo que no quería nacer, ¿sí? Es algo que piensa ahora, es algo que descubrió por medio de meditación, es algo que le dijo algún otro, ¿se entiende? Entonces, desde el vamos, o sea, de lo natural es que nadie quiere crecer, ahí adentro estamos, nadie quiere salir de ahí, ¿sí? Por eso el cambio, por eso la angustia, porque ahí adentro estamos bien, ¿sí? A no ser que sea un caso muy extremo, donde una mujer embarazada ha sido golpeada, donde hay todo esto que ya el shock ya empieza adentro, ¿sí? Ya estos seres nacen con una carga terrible, ¿sí? Ya se sienten, como les decía antes, que no sirven, ¿sí? Entonces, es como que tienen que trabajar mucho para elevar esa autoestima que va, que nombraba antes Mauro, ¿sí? Obviamente que va a estar, digamos, de raíz está muy difícil, ¿sí? Pero todo se puede arreglar, todo se puede mejorar, digamos. Muy bien, ¿alguna otra...? Me gustaría que me digan alguna otra afección, si quieren, para que la puedan trabajar. Sí, Miriam. Sí. Miriam, no amigo, doy. Antes había preguntado, ¿te puso todos los huesos, malformaciones congénitas en piernas, pies? Bueno, este tema no es un tema que se pueda trabajar tan fácil. Yo te puedo decir cómo lo trabajo con bioenergia aurea, ¿sí? Se van a chequear, se chequea el ADN, se chequean los cromosomas, y en realidad todo lo que se puede hacer por líneas frecuenciales, ¿sí? Y luego se van ordenando alineaciones, ¿sí? Es como, a ver, para hacerlo más fácil es como que yo agarrar un molde energético y le digo al cuerpo, mira, así tenés que formarte, ¿sí? Eso es lo que se hace. Obviamente se descarta virus, bacterias, hongos, parásitos. Se descarta todo lo que es este nivel orgánico, ¿sí? Porque a lo mejor puede ser algo que esté causando deformación. Por ejemplo, hay este biomagnetismo, hay unos pares que se usan justamente para malformaciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tengas una artritis reumatoide que se te empiezan a deformar los huesos de acá, ahí justamente hay bacterias que hay que eliminar primero, ¿sí? O es una malformación que vino de una orden, por ejemplo, que se le dio a tu ADN cuando estabas en la panza de mamá, ¿sí? O sea, hay muchas causas posibles de esa malformación, ¿sí? Por eso no sé exactamente de cuál, no es un tema para poder rápidamente corregir. Pero la bioenergía aurea ha corregido dientes, los dientes se pueden corregir, se pueden corregir rodillas, se pueden corregir pies, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que las que son más generales sí se pueden corregir. Se van haciendo correcciones, alineando, alineando, hasta que el cuerpo entiende y lo alinea, ¿sí? Eso es lo que se hace con bioenergía aurea. Muy bien. ¿Qué decís, Laura, qué hacemos? ¿Qué te dice la intuición? ¿Hacemos algo particular, alguien específico, o seguimos en el chat? Vos que estás viendo más el chat. Te veo por el hangout. Te comento, Juana dice que sigue con un sueño increíble, está totalmente relajada, Juana. Algo que tocamos, evidentemente, posiblemente lo de los muertos, ¿sí? Es un tema que no se tiene en cuenta, y todos cargamos, pero venimos cargando de ancestros. Posiblemente eso. Bueno, ¿una preguntita más? ¿Puede ser? Sí. Sí, sí, claro. Hacemos tres preguntas más, ¿está bien? ¿Preguntas o corregimos lo que sea? Una nueva y dos más. Bueno, entonces, Mari Carmen Romero. Sí. Te pregunta, ¿qué significa que le dé miedo a conducir? Sobre todo en mi vida reside el miedo. Gracias. Miedo a conducir. A ver, ella, que se concentre en mí, por favor. Miedo a conducir. Es miedo al futuro eso. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vamos a quitarle el miedo al futuro? Ahí vamos a quitarnos a todos en el miedo al futuro. ¿Sí? Todos, todos, todos los que estamos acá, los que me están viendo en diferido. Vamos a ser valientes y encontrar lo que hay ahí. ¿Sí? Vamos a poder dar respuesta. El miedo a no poder. El miedo a traer la carga a nuestros seres queridos. El miedo a dejar atrás a otros. Bien. A ver, ahora que piensen manejar, por favor. A ver si se fue algo, y acá estoy viendo a, mi nombre es Gustavo Seco con mucha angustia. Déjenme, permítanme, aparte de las dos preguntitas, verlo, ¿sí? Lo que pasa es que no es angustia, Gustavo, es mental, ¿sí? Vamos a ver si tengo razón. Es inestabilidad a nivel mental. Vamos a quitarte toda esa inestabilidad. Y hay que hacerle un par de correcciones más. Esa angustia está enlazada con otras cosas, ¿sí? Por eso no se va. Quizás haya un poco de trastornos de personalidad. Bueno, no podemos charlar mucho, pero le preguntaría a Gustavo, ¿cambias mucho de parecer? Sí. Gracias. 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 Gracias.